Estamos en temporada de incendios forestales, por lo que en el área de conservación La Amistad Pacífico están preparados ante cualquier situación que se presente. Para ello se está trabajando en rondas cortajuego, 66 kilómetros en los límites del Parque Internacional La Amistad y 42 kilómetros en los límites del Parque Nacional Chiripó, para lo cual se están invirtiendo 16 millones de colones. Asimismo, a partir del 1 de marzo se contratará a un grupo de 8 brigadistas para darles apoyo, que tendrá una inversión entre 16 y 20 millones de colones. Que nos va a permitir, digamos, hacer rondas en sitios muy estratégicos, aledaños a los límites del Parque Internacional La Amistad y el Parque Nacional Chiripó, que lo que vamos a hacer es una obra de protección o de contención, que en el caso de eventual incendio nosotros podemos desarrollar toda la estrategia de control ahí y que no se nos salga de control. Recordemos que en el caso, digamos, de la parte más crítica de las causas de incendios forestales son precisamente por las quemas no controladas y nosotros lo que queremos hacer en estos sitios muy críticos para la amenaza de estas áreas silvestres protegidas es ya tener obras de contención, que en el caso de una quema no controlada que se quiera salir de control, ahí vamos a parar a los brigadistas y ahí vamos a desarrollar todo lo necesario para hacer las estrategias de control. Estos se suman a los 17 grupos de brigadistas voluntarios en el área, conformados por 166 personas, 140 hombres y 26 mujeres. Algo muy importante es que a partir del 1 de marzo y que vamos a tener por tres meses, es una contratación muy novedosa, ya llevamos dos o tres años que tiene el Estado costarricense contratar una empresa, digamos, que se dedique a la parte de atención de incendios forestales. Entonces, sumamos ocho brigadistas, en este caso que es la BRIF, que es la Brigada de Incendios Forestales, contratada por el Estado a través de los procesos de contratación administrativa. Esto nos está costando entre 16 y 20 millones de colones, es tener una mano de obra supercapacitada, especializada, de ocho brigadistas con su líder, que nos va a ayudar, aparte de las otras brigadas que tenemos, a donores, incapacitadas, a llevar a los liderazgos para poder desarrollar toda la atención, o sea, es recurso fresco, es mano de obra fresca, de algo que para nosotros es importantísimo. Para este año, el área recibió un vehículo de intervención rápida con capacidad de 125 galones, una motobomba, motosierra y sopladora de motor. Algo que hemos venido desarrollando es que ya el área de conservación, la Amistad Pacífico, tiene cerca de 17 grupos de brigadas contra incendios forestales distribuidas en toda la región, en territorios indígenas, en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Chiripó, en la zona de amortiguamiento del Parque Internacional Amistad, en la Reserva Forestal Los Santos, en la zona protectora Las Tablas. Estamos hablando de 166 brigadistas, hombres y mujeres. Tenemos alrededor de 140 hombres y 26 mujeres que están de lleno y a la espera todos con su póliza debidamente de riesgos, patrocinada en este caso por los compañeros del INSS. Que nosotros siempre en ese sentido, por supuesto que es el SINAC, pero siempre hemos dicho que lo que es la parte de capacitación, lo que es la parte de atención, siempre tiene que ir con el manejo de riesgos. Entonces nuestros brigadistas también están protegidos, en este caso con pólizas, en el caso de un accidente hubo una gran eventualidad, ¿verdad? Asimismo están brindando equipos de bombeo, bombas y otros para apoyar a los brigadistas. Algo muy importante que hemos venido desarrollando es que el área de conservación no solo prepara en este caso a los brigadistas y en este caso a las comunidades a través de las brigadas, sino que estamos brindándoles equipos. En los territorios indígenas, que para nadie es un secreto, que en el conglomerado Ujarrá, Salitre y Cabagra, que es en la zona de amortiguamiento del Parque Internacional Amistad, tenemos una incidencia muy alta por años de incendios forestales. Ya hemos venido desarrollando en este caso la entrega, digamos, de equipos en estos territorios. Ya hicimos con el caso de Cabagra y Ujarrá, nos falta Salitre, estamos entregando equipos de bombeo, bombas con todo el tema para estas brigadas especializadas en territorios indígenas que nos van a ayudar a complementar, junto con este vehículo, intervención rápida y junto con las otras máquinas que tiene el SINAC. En el 2020, 442 hectáreas fueron consumidas por incendios forestales durante la temporada en la región brunca, 326 de ellas en territorios indígenas en Buenos Aires, como son Ujarrá, Salitre y Cabagra, mientras que en Pérez Celedón fueron unas 29 hectáreas consumidas por el hueco.